MUNDOS VIVIRÁN, MUNDOS MORIRÁN, LA CRISIS EN TIERRAS INFINITAS PRIMERA PARTE HA LLEGADO Y HE TENIDO LA OPORTUNIDAD EN VERLA Y AQUÍ VA MI OPINIÓN CON SPOILERS ASI QUE SIN MÁS PLEÁMBULOS, EMPEZAMOS Y bueno, este ha sido un proyecto que a todos sorprendió desde su anuncio ya que es considerado uno de los eventos más grandes en todo el lore de DC Comics teniendo la importancia de ser el inicio de otros mega eventos que hemos podido leer en viñetas y bueno, a otro nivel la crisis en tierras infinitas tuvimos la oportunidad de verla para el Arrowverso lo cual debo admitir fue una propuesta muy interesante y decente para hacer algo dirigido para la pantalla de televisión y ahora nos permiten ver tan grandioso evento en versión animada de la cual te cuento lo siguiente En primer lugar, han logrado hacer una gran adaptación de la crisis con grandes cambios que permiten que la película no sea predecible y me refiero con respecto a lo mostrado en viñetas o quizás lo ya visto en el Arrowverso es decir, se mantienen los elementos base como la ola de antimateria que recorre el multiverso acabando con todo, el monitor reclutando a los mejores de distintas tierras para enfrentar esta situación y la evidente importancia de Barry Allen y su posterior desaparición esos elementos se mantienen pero todo el contexto creado alrededor de esos puntos base que te acabo de mencionar es lo que ha hecho de esta primera parte tenga un gran significado empezando por el reemplazo de Paria, este personaje que fue condenado a ver cada mundo morir y a su vez a que indique el anuncio de la llegada del fin es reemplazado por alguien que mencioné en ya varias ocasiones y este alguien es Constantine después de la guerra con Darkseid, Constantine le pide a Barry que vuelva a empezar todo y es justo este acto lo que lleva a que el maestro de las artes oscuras tenga parte de culpa de todo el cambio presentado en el multiverso dejándolo vagar por varias realidades anunciando el fin por otro lado tenemos el protagonismo de Tierra 3 el cual así como en cómics es el primer universo en destruirse y mostrar a un sindicato del crimen observar con tal horror como su mundo se deteriora el punto de interés para esta historia audiovisual es que Alexander Luthor está muerto y su cabeza está de trofeo en el salón del sindicato dejándolo fuera de la ecuación de alto nivel de importancia como lo apreciamos en las viñetas Harbanger, la heraldo del monitor, en esta ocasión ha sido Supergirl ¿Qué habrá pasado para que ella lo sea? No lo sé, tú dime Pues no tengo como responder ni un carajo a esa pregunta ya que la última vez que la pude ver fue en su película junto a la legión de superhéroes y quedó empiernada junto a Rignat V en el siglo 31 aún así su aspecto fue alterado para posteriormente presentárnosla tal cual como Supergirl pero este cambio nos lleva a dos preguntas ¿Quién morirá en brazos de Superman? ¿Cómo Harbanger traicionará al monitor? ¿Podrás volver con tu ex? Ah caray, eso sí me interesa Pues bueno, estas preguntas las sabremos hasta la segunda parte de la crisis bueno, lo de tu ex no lo dudo pero acabarte en Navidad eso no tiene precio, brother Eso tuvo que doler Ahora, retomando la película como tal Flash, previo a su desaparición tiene muestras de cómo va entre distintos mundos observando de igual manera el ocaso de los mismos ya que así como Constantine es culpable por la situación que se está viviendo pero como es obvio y los guionistas les gusta ver a Flash sufrir Uy que mal a la parte van contando cómo conoce a Iris West cómo se va a casar con ella y cómo ella muere de anciana junto a él convirtiéndose de manera colateral como héroe ante la detención de materia oscura en el multiverso y obvio que no puedo olvidarme del Psycho Pirata personaje que tiene gran parte de protagonismo en la historia sin embargo aquí aún lo han mostrado en bajo perfil y con dudas de su presencia ante la convocatoria del Monitor si la Supergirl de Heartbanger de verdad va a traicionar al Monitor es quien tomará la decisión de llevar a este clásico villano de esta historia Batman conociendo a Dick Grayson como Robin Elena Wayne como cazadora y dando a mostrar ese lado paterno jamás vivido por Bruce Wayne me pareció aceptable momentos antes de su muerte si Batman se muere así que prepárate para ello Superman joven junto a su Lois Lane conociendo a Superman viejo el cual está empatado con Wonder Woman también es algo ligeramente respetable tomado como base del cómic para esta película y te preguntarás si hay escena post crédito realmente no la hay creo que es lo más aceptable justamente para esperarnos esa gran sorpresa en la siguiente parte sin embargo existe un pequeño homenaje a George Pérez pues obviamente fue uno de los gestores propiamente de la crisis en tierras infinitas así que me parece completamente apropiado el homenaje que le hayan hecho al gran George Pérez esta primera parte es muy básica deja muy en claro el origen de los hechos que se desarrollarán con más amplitud en las siguientes partes de esta trilogía llamada crisis en tierras infinitas en lo personal me ha gustado mucho lo que han realizado y me intriga en realidad cómo va a terminar todo más que nada ver si lo que James Gunn desea hacer con las animaciones tendrá como base estas tres películas las cuales hasta podrían convertirse en canon para el universo cinematográfico del pistola averso y bueno búhos eso quería hablarles de esta película a la cual los invito a que la disfruten y estemos atentos a lo que nos mostrarán en las dos siguientes partes agradecimiento especial a los búhos de plata el yugi gamer y Hulk el maestro gracias por confiar en el tribunal de los búhos pero antes quisiera recordarte que ya puedes acceder a stickers exclusivos aquí en el canal y contar con grandiosos beneficios te invito a que seas miembro de aquí del tribunal de los búhos ya que con tu ayuda puedo seguir creando mucho más contenido como este así mismo te invito a que te suscribas al canal sígueme en instagram, facebook y tiktok y te des una vuelta por el canal de whatsapp y para finalizar el siguiente video que te dejo a continuación creo que te va a interesar ¡Nos vidrios!